Un gusto tenerte nuevamente en el escenario de Experiencia Endeavor. Les cuento que Ari compartimos escenario a principio de este año en Experiencia Endeavor Sub-20, un evento que hicimos en el Luna Park para chicos de quinto año de colegios secundarios. Y Ari contó su historia ahí frente a 8.000 chicos de colegios y todos quedaron súper fascinados con lo que compartiste. Así que con tu juventud y tu inteligencia y tu empuje. Gracias, Juanita. Compartimos un poco de eso ahora acá en Neuquén. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Conocen Wallah? Levanten la mano quién conoce Wallah. Buenísimo. Les cuento, yo soy Ari Onega, tengo 27 años, soy de las parejas Santa Fe, una ciudad de 14.000 habitantes. Soy Product Manager de e-commerce en Wallah y soy la fundadora de Empretienda. Como llegó a Wallah, le vendí en Pretienda a Wallah hace un año. Así que hoy les voy a contar un poco de mi historia haciendo una empresa de tecnología, siendo mujer de un pueblo del interior, vendiéndosela a uno de los unicornios más importantes de Latinoamérica. Y qué estamos haciendo ahora en Wallah para que emprendedores, que creo que acá hay muchos, levanten la mano, quién tiene un emprendimiento, puedan potenciar sus emprendimientos digitales con Empretienda y con Wallah. Esta es un poco mi historia resumida. Yo estudié licenciatura en Ingeniería Comercial en Rosario. Soy la hermana mayor de Bruno y Aldana. Soy la primera en toda la generación de mi familia de poder estudiar una carrera universitaria. Entonces tenía muchísima presión de, digo, ¿qué hago con mi vida? No sabía qué estudiar y elegí una carrera que nunca en mi vida había escuchado. Y fue la mejor decisión que tomé porque mientras estaba estudiando esta licenciatura, conocí a gente increíble trabajando en una asociación civil de mujeres emprendedoras de la Economía Social de Rosario. Mi idea cuando empecé a estudiar licenciatura en Ingeniería Comercial era trabajar en un banco. Era mi sueño máximo, ser gerenta de un banco, trabajar de lunes a viernes, tener mis sábados libres, poder irme temprano a dormir la siesta o a la pileta y nada más. Hasta que me choqué con esta realidad de mujeres emprendedoras y las veía todos los fines de semana, yendo a ferias, yendo a showrooms, trabajando porque si no a fin de mes no tenían para darle de comer a sus hijos, muy de la Economía Social de Rosario. Y me acuerdo que un día les pregunto, ¿por qué no tienen una tienda online? 2016. Todavía no era el primer objetivo comercial tener una tienda online. Y me empecé a encontrar con respuestas como, ¿cómo mi emprendimiento va a tener una tienda online con el chiquito que es, que recién arranco? No tengo el dinero para afrontar el costo para tener una tienda online. No sé usar las plataformas que existen. Y dije, perfecto, yo voy a crear una plataforma para que emprendedoras de Rosario se creen su primera tienda online. Mi primer problema es que yo no sé programación, nada de programación, y quería hacer una plataforma. Así que le dije al chico que había conocido, hacía 15 días en Tinder, Luciano, programador, sí me programaba en Pretienda. Y me dijo que sí. Luciano es mi socio, cofundador de Empretienda. Lo hicimos todos juntos, nos conocimos por Tinder. Y arrancamos con Empretienda desde ese momento. Y para mediados o fines del 2017 ya teníamos nuestro MVP, nuestro producto mínimo viable, que nunca lanzamos al mercado. Jamás, nos daba terror. Decíamos, ¿quién se va a crear una tienda en Empretienda existiendo tienda nube? Existiendo Shopify, existiendo mercado libre para vender. ¿Quién nos va a escuchar a nosotros? Entonces, Empretienda durante todo ese tiempo fue mi hobby, un hobby caro porque el servidor se pagaba en dólares. Y lo guardamos, yo lo usaba para dar clases en Rosario, para un taller para mujeres de Rosario, para que se creen en su tienda, nunca comercialmente. Hasta que en 2019, en agosto del 2019, me cansé. Y le dije a Luciano, por favor, dejemos todo lo que estamos haciendo y enfoquémonos en Empretienda. Luciano me dijo, hagámoslo. Me mudo a Rosario. Asumo un ambiente de 25 metros cuadrados, con todas mis cosas, con mis dos gatas. Y le dije, voy a poner fecha de lanzamiento de Empretienda. Quiero que tengas la mejor versión que puedas programar. Yo voy a armar el mejor plan de lanzamiento para febrero del 2020. En serio. Y en febrero de 2020, éramos Luciano y yo sentados atrás de una computadora. En marzo se vino la pandemia y éramos Luciano y yo atrás de una computadora. Y se empezaron a crear 300 tiendas por día. No sabíamos qué hacer. Era un desastre. No sabíamos qué hacer. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga y decirle, por favor, renuncia a tu trabajo. Venía conmigo. Después veo cuánto te pago. Mi amiga el otro día mandó su renuncia y se vino a trabajar conmigo. Y empezamos a armar Empretienda. Y crecimos muchísimo. Y crecimos muchísimos. Los negocios necesitaban tener una tienda online para vender por internet ya porque no tenían otra forma de hacerlo. Y empezamos a trabajar y empezamos a crecer, pero llegamos a un punto que no podíamos crecer más. Y de eso, tan doloroso que nos dimos cuenta, fue en agosto del 2021, que dijimos, si no nos dan una inyección de capital, si alguien no confía en nosotros, yo no puedo ir a contratar 20 programadores para hacer un salto tecnológico. No nos daba. Necesitábamos sí o sí eso. Y empecé a hablar con fondos. Empecé a hablar con fondos de inversión. Empecé a hablar con VC. Empecé a hablar con inversores ángeles. Y mientras estábamos por todo ese proceso, viene una empresa y me dice, te quiero comprar Empretienda. Yo le dije, de ninguna manera. No quiero. Sigo picheando, viene otra empresa y me dice, te quiero comprar la empresa. Le decimos que no. Sigo picheando, viene una tercera empresa y dije, hay algo que yo no estoy viendo. O que mi ego no me está dejando ver, que es peor. Nos sentamos con mis socios y dijimos, ¿y si vendemos Empretienda? ¿Qué pasa? Empezó toda una discusión de si venderíamos Empretienda, en qué condiciones. Y yo me di cuenta que lo que más me dolía de vender Empretienda es que no se lo quería vender a esas empresas que me querían comprar. Y uno de mis socios me dice, si tenés que vender mañana Empretienda, mañana, la tenés que vender. ¿A quién se la vendés? Digo, a Wallah. Nunca habíamos hablado con Wallah. Jamás. No teníamos un contacto de Wallah. Y mis socios me dicen, ¿por qué a Wallah? Soy de las primeras 100.000 usuarias de Wallah. Chequeado. Chequeado. Cuando yo daba clases en Rosario, les decía a mis alumnos que se pidan su tarjeta Wallah para empezar a digitalizar su dinero. Soy fanática de la marca desde ese momento y veía que Wallah estaba armando toda una vertical para negocio. Digo, compartimos la inclusión. Yo quiero hacer inclusión de e-commerce. Ellos están haciendo inclusión financiera. Va de la mano. Quiero a Wallah. Mi socio dijo, voy a mandar un WhatsApp a la única persona de Wallah que conozco. Mandó un WhatsApp diciendo, hola, nos interesa vender en pretienda, a ustedes les interesa comprar. Y esa persona nos dijo, sí, nos interesa. Hoy es mi jefa. La líder de Wallah Biff. Así que vendí en pretienda a Wallah en abril del año pasado. Hace dos meses lanzamos en Colombia nuestro primer país fuera de Argentina y se la vendimos porque nosotros lo fuimos a buscar. Si no le hubiera ido a buscar esa oportunidad, jamás hubiera sucedido. Elegí Wallah por esto. Por lo que es Wallah, por lo que hace, por lo que trabaja, por ser una inclusión realmente financiera en base a la educación. Yo siempre digo que no se puede hacer inclusión sin educación. Es imposible. Yo empecé dando clases en Rosario, empecé enseñando sobre Wallah y dije, yo me quiero sumar a esto. A este ecosistema que están armando. Y yo tengo una gran propuesta para darles de cómo hacer crecer este ecosistema. Wallah arranca con su tarjeta prepaga para que personas, humanas, consumidores, podamos pagar, podamos tener nuestros servicios, podamos hacer todo a través de una aplicación celular. Y empezó a trabajar en todo un área para empezar a mejorar ese ecosistema financiero otorgando préstamos, otorgando créditos con cuotificaciones, empezando a poder obtener un seguro, pero también desde un foco comercial. ¿Qué pasa con los emprendedores del país? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las pymes? También necesitan facilidades. Así nace Wallah BIS, que es la vertical para recibir cobros con tarjeta. Y de ahí es donde está también en Pretienda. Y esta es la primer pregunta que me hacían siempre cuando empezaba a trabajar con emprendedoras de Rosario que me decían, bueno, pero si yo ya vendo online a través de las redes sociales ¿qué más me estás queriendo decir? Y esto es lo que les explicaba. Esta es la diferencia de vender online. Y hoy quiero que se lleven estos pequeños tips y la información clave de venta online para que la tengan, para que la apliquen en sus negocios. Mateando es uno de los top merchants en Pretienda. Son mis amigos, son clientes hace años. Y hacen social commerce y tienen su e-commerce. ¿Qué es social commerce? Mateando aplica toda una estrategia de difusión y de comunicación de sus productos a través de sus productos a través de las redes sociales. Redes sociales hay un montón. Ustedes usarán un montón a su día a día. Mateando aplica su mayor porcentaje de contenido en Instagram porque entiende que es la red social que más usan sus potenciales clientes. Y se apoya mucho en influencers para que conozcan sus productos. Hacen un montón de campañas de email marketing. Hacen un montón de cosas de embudo de ventas. Pero toda su estrategia comercial termina en su tienda online. Siempre tienen su tienda online para terminar sus ventas. Y estas son las características de una tienda online. ¿Tu vidriera en internet abierta 24-7? ¿Proceso de compra automatizado? ¿Ahorro de tiempo? ¿Compraron alguna vez por internet? Levanten la mano. Todo lo que ustedes quieren hacer cuando compran algo por internet es lo que su marca les tiene que otorgar a los otros que quieren comprar. ¿A ustedes les gusta comprar por Instagram y mandar un mensaje que les respondan cada dos, tres horas? No, yo quiero comprar ya. Son las tres de la mañana. Terminé de ver la serie. Tengo mi tarjeta acá. Te lo quiero comprar ya. No voy a esperar a que me respondas el mensaje. Esa es la facilidad que necesitamos hoy los consumidores y que una marca tiene que otorgar. Te da la información centralizada. Mejor manejo de control de stock. Demuestra profesionalismo. Conocés a tu cliente a través de píxeles de seguimiento. ¿Alguna vez buscaron algo en internet y lo siguió por todos lados? Entraron a Facebook y estaba... Che, esto lo vi hace dos segundos en una página. Mira, ese pasaje que busqué en internet me está persiguiendo por todos lados. Yo solamente quería saber el precio. Esas campañas se hacen todas con píxeles de seguimiento y se pueden hacer cuando tenemos una tienda online o un sitio web propio. Y por último, que no hay competencia en tu tienda. Y este es uno de los puntos que más me gusta resaltar. Porque siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia con un marketplace? Por ejemplo, con Mercado Libre. ¿Ustedes compran en Mercado Libre? Levanten la mano. Bueno, cuando compramos en Mercado Libre, entramos y vemos publicación de un montón de vendedores, de diferentes vendedores. Y siempre que ustedes compran algo en Mercado Libre y yo les pregunto a quién se lo compraron, van a decir a Mercado Libre. Y es muy probable que cuando entren a ver una publicación, vean otras publicaciones recomendadas abajo. Lo cual está perfecto porque Mercado Libre cobra una comisión. Porque lleva tráfico. Te genera ventas. ¿Cómo no te va a cobrar esa comisión? Es un modelo de negocio. La diferencia con una tienda online es que la tienda online es única de una marca. Y esa marca es la que tiene que hacer sus esfuerzos para que cada vez la conozcan más personas, para que las personas entren y terminen comprando. Es ese otro esfuerzo. Y esa es la principal diferencia. En tu tienda online no va a haber productos de otros vendedores. Pero te tenés que enfocar y trabajar para que los posibles compradores entren a tu tienda y te compren. ¿Qué es Empretienda? Muy rápido. Una plataforma para que emprendedores se creen su primera tienda online para vender por internet. Simple, rápido y accesible. Y funciona así. Se completa ese formulario de tres campos que pide nombre de marca, email, contraseña. Y se accede a un panel administrador donde se hacen todas las configuraciones. Cargan productos, stock, ofertas, descuentos, diseño, etc. Y todo lo que se va haciendo en un panel se refleja en una tienda online que está ya puesta en internet, que ya tiene todos los conocimientos técnicos, que ya está todo hecho a la parte difícil para que cualquier persona sin conocimientos técnicos como yo pueda tener su tienda online. Y esa es la tienda online de mi otro emprendimiento de marca de ropa. Para que vean, la hice yo y no soy programadora. Y en Empretienda, la otra pregunta que siempre me dicen es, bueno, ahora están dentro de Wallah, ¿solamente puedo cobrar con Wallah? Obviamente que no. En Empretienda lo que hacemos es una tecnología para que cualquier emprendedor pueda acceder a una buena plataforma de una manera muy económica y con las facilidades de que elija cómo cobrar y cómo enviar sus productos, con todas estas integraciones. Y este es el precio de Empretienda. 799 pesos argentinos por mes, todo incluido y sin comisión por venta. Sin planes, todo incluido y sin comisión por venta. Ahí veo que dicen, no es nada. No es nada. No lo conviertan a dólar. ¿Y qué pasa con la experiencia de compra online? La experiencia realmente de ustedes, compradores, cuando entran en una tienda online, tienen que poder pagar su producto online y olvidarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando queremos vender un producto y cobrar por transferencia bancaria, lleva todo un proceso de alargue en la decisión de compra, que hay que entrar con banking, hacer la transferencia, mandar el comprobante, ver que ese comprobante sea real. Muchos quilombos. Entonces, cuando uno acepta tarjetas, ya sea de crédito, de débito, después puede ofrecer cuotas, empieza a tener más ventas. Y así nace Wallabiz dentro de Wallab, que es la solución para cobrar con tarjetas en un negocio. Y estos son todos los métodos de cobro que tiene Wallabiz. Un post mini, que se puede conectar a un celular. Un post pro, que es el último lanzamiento, que tiene chip, que es más que nada para locales físicos, para que puedan cobrar todas sus ventas. El famoso QR. El link de pago y todas las integraciones a las tiendas online. Obvio, recomiendo en pretienda, pero si utilizan cualquier otra plataforma, también pueden cobrar con Wallabiz. Ese es un poco el espíritu que tiene Wallab en general, de que nosotros damos todas las opciones que podemos para que cada emprendedor pueda elegir lo que más se adapta a su negocio. Y como dice Pierre, el fundador y CEO de Wallab, la competencia nos eleva y siempre celebramos a la competencia realmente, porque sabemos que cuantas más opciones hay en el mercado, más nos desafía y más nos beneficiamos todos, especialmente ustedes que pueden elegir la solución que más se adapta a su negocio. Ojalá sea la nuestra, pero si no es, aceptamos todos los comentarios para trabajar que así sea. Y esta es la comisión de Wallabiz. Cuando trabajamos realmente en inclusión es esto y el principal diferencial de Wallabiz es eso. El dinero está siempre disponible en el momento. La acreditación es inmediata por esa comisión, en Empretienda 3.9 masiva, obvio, en promo. Pero ustedes saben lo valioso que es el tener el dinero de tus ventas hoy mismo. Ya. No tener que esperar 15 o 30 días para que se libere para tener menos comisión. Wallabiz tiene la comisión más baja para tener el dinero acreditado. Y una vez que tengo el dinero acreditado en mi cuenta de Wallab, lo puedo usar en todo el ecosistema de Wallab. Y esa es nuestra propuesta de valor como empresa. Eso es en lo que estamos trabajando. Es el ecosistema que hacemos. Y hoy ustedes cobran sus ventas, tienen su dinero en el momento en su cuenta de Wallab. Lo pueden poner a invertir en un fondo común de inversión que tiene un rendimiento muy bueno. Pueden comprar DolarMep, pueden vender DolarMep, pueden comprar CDRs, pueden pagar todo a través de su tarjeta Wallab. Y sumar puntos Wallab. Que es nuestro programa para que los canjeen en millas de American Airlines, de Smiles, de Tinder o de lo que quieran. Así que muchas gracias por escucharme, por su tiempo. Y les trajo un beneficio. Si quieren escanear, se dejan el link para que prueben... Me sacaron la PPT, chicos. Para que prueben 60 días gratis de emprendienda. Igual a BIS con reintegro en la comisión, más todavía. Así que aprovechen y prueben, sí o sí. Gracias, Ari. Muchas gracias. Gracias, Juli. Un placer volverte a escuchar. Gracias.